Bienvenidos a su canal de recetas a la cocina con Teresita. Hoy prepararemos esta refrescante receta. Unos bolis, hielitos, cubitos, congeladas, como tú los conozcas, de limón. De verdad que están riquísimos. Así es que vamos a ver esos ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar muy pocos ingredientes. 20 limones medianos, azúcar al gusto, una gelatina de limón de las chicas, 3 litros de agua, una pizca de sal, bolsas 8x26 y colorante vegetal al gusto. Empezamos partiendo los limones. Estos ya deben de estar muy bien lavados. Si eres nuevo visitando este canal, te invito a que te quedes suscribiéndote y dándole clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos a subir. Ahora voy a exprimir estos limones. Me estoy ayudando de un colador para evitar las semillas. Este sabor de bolis es muy vendido. Además que es muy refrescante. Especial para este tiempo de calor. Aquí ya tengo el jugo de los 20 limones. Y en un bol o en una jarra vamos a preparar lo que viene siendo una limonada. Agrego el jugo de los limones, una pizca de sal, azúcar al gusto. Aquí voy a poner una taza. Revuelvo muy bien estos ingredientes. Ahora voy a agregar 3 litros de agua. Mezclo muy bien para que el azúcar se disuelva perfectamente. Ahora rectifico de dulce. En una taza de agua tibia voy a agregar el sobre de gelatina de limón. Este nos va a ayudar muchísimo para que el boli quede su textura como una nieve de limón. Una vez que la gelatina ya se disolvió en el agua voy a agregar al agua de limón. Revuelvo muy bien. Si a ti te gusta este tono de color, así está perfecto. Yo le voy a agregar unas 3 gotitas de colorante verde vegetal para que tenga un efecto más bonito y más colorido. Para finalizar, vuelvo a rectificar de dulce y si le hace falta azúcar, agrego. En total agregué 2 tazas y media de azúcar. Ahora con la bolsa de 8 x 26 voy a agregar la cantidad de 200 mililitros y me pongo a hacerle un nudito a la bolsa. Vean nada más que bonito tono quedó, ese color verde limón. Si tienes alguna duda, no olvides ponerme aquí en comentarios y yo con mucho gusto resuelvo tus dudas. En total me salieron 17 piezas y ahora estas se van a congelar. Una vez ya congeladas, vean qué bonito color quedó y créanme que de sabor quedaron extremadamente deliciosos. Espero les guste esta receta y lo más importante, la preparen ya sea para consentir en casita a sus peques, a su familia o para la venta. Estos bolis están perfectos para darlos en 15 pesos cada uno. Te saludo desde mi bello puerto de Mazatlán, Sinaloa. Yo soy Teresita Ozuna y te veo en la próxima receta. Si te gustó este video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Sígueme en A La Cocina con Teresita, YouTube, suscríbete, Facebook, Instagram y TikTok. Hasta luego.